No puedo uno trabajar a gusto porque hermanos la pasan acosandolo, acosandolo y si no le hace uno caso, lo golpea o lo amenaza con correrlo y si está uno casado, yo he visto a mis compañeras, hay casadas y por igual, con un estilo golpes a ellas, humillaciones y si uno se queja con la patrona, él se da cuenta porque ya todo le dice ¿Cómo se llama él? Él se llama José Sosa ¿Y la patrona? Carmen ¿Y el rancho? La palmita La palmita ¿Quieres decirme que ahí en este rancho, la palmita, golpean a las trabajadoras? Pues nomás por acoso sexual, del encargado del rancho ¿Qué es lo que te han platicado tus amigas que han sido acosadas, tus compañeras de trabajo? No vi lo que pasé yo ¿Qué fue lo que pasaste? A base de golpes, de amenazas y que si, espiándola por toda la huerta y hasta acosándola nomás a la última violada y ya, pues no, no, no sé con qué palabras pero es lo mismo ¿Violada a quién? Por parte de él, de que él se la pasa nomás a esta cosa, yo sé que él tiene su esposa, tiene una señora que incluso vive con él o vivía en Oselo pero él tiene su esposa, muy buena señora la mujer de él, pero pues no sé por qué anda haciendo mal esa otra gente Ajá Y yo lo que les quiero decir a todas las personas que han sido lo mismo, pues que vayan y pongan su denuncia porque no todo el tiempo vamos a estar viviendo así El trabajo se ocupa, porque pues eso es lo que uno come Claro Pero para andar con miedo por parte de él, pues no ¿Esta persona está detenida? Según tengo entendido, sí Mi compañera fue la que la denunció y estaba detenida, ella misma me dice que puede salir libre, porque por falta de pruebas, pero que más pruebas tiene si le está mostrando lo que es él Exacto, ¿qué le hizo a tu compañera? Pues primero la anduvo acosando, luego la agarró la fuerza, la violó, por decir, no se puede decir de otra palabra, de otra forma ¿De cuántas mujeres más tú tienes conocimiento que ha sido? De cuando yo empecé a trabajar ahí, tengo conocimiento aparte de las que yo veía, pues según tiene su historia el señor, porque no nomás se agarra casadas, se agarra muchachitas también Y este, pues es un delito que yo pienso que debe castigarse Este, ¿cuántos años dices que tienes trabajando? Ahí apenas empecé a trabajar este año Este año Pero ya este, nosotros ranchos ya estamos, en la misma historia se conoce de ese señor Pues la, yo no sé por qué hace eso, él también tiene familia, porque se le conoce que tiene familia Tiene mamá, tiene hermanas, en caso de que debe ver, entender las cosas ¿Cuántos años tiene más o menos este señor? Pues ya está viejo, porque, pues, o sea, la, como caminado y como anda y todo Pues ya tendrá como algunos 50 años No sé por qué anda de, pues así, haciendo males a la gente ¿Como cuántas mujeres ha violado más o menos? Que tú tienes conocimiento, unas cuantas mujeres Pues de las que yo tengo conocimiento, que me platicó mi amiga John, lo que vi nomás fue a ella y a otra Pero dice que ella ya ha andado ahí el año pasado, el otro año pasado también Y que ya tiene, exactamente, exactamente, lleva a su cuenta de que yo, que yo, ella me platicó a mí Algunas seis muchachas Pero muchachas así, muchachas Incluso hay unas muchachas también que dicen que él las anda acosando Por eso ella no quiere venir a trabajar allí con las mamás ¿A ti en lo personal te ha ofendido, te ha hecho algo? Sí, a mí sí Nos podrías platicar, sé que es difícil, pero Ahí por el lado del tamarindo me agarro a patadas ¿Cuál fue el motivo, según él? El motivo fue que, pues, siempre andaba rondándome, nos íbamos a juntar Y como yo no quise juntarme con él, por lo golpeador que dicen que es Me agarro a patadas, me arrastró Y este, pues no hizo lo que él quiso a la fuerza Pero, pues, eso ya pasó Pero yo digo por las mujeres que siguen, que siguen trabajando ahí ¿Y temen por su vida? ¿Temen por su vida? Claro que sí, porque el señor era andarmado Y la señora patrana, para todos, tiene ojos para apoyarla Los hijos de ella y el señor ¿Ustedes este...? Será por miedo a él, por eso le dan el apoyo que él les pide o no sé Pero él siempre está, este, apoyado por parte de los patrones ¿Dónde está este rancho? Está en la Colón de Libertad ¿A qué se...? ¿Qué cultivan ahí? Limón Limón Es el corte de limón Y, pues, mucha gente, como nosotras solas, vamos a cortar limón ¿Desde qué hora se empieza el corte de limón? Pues, la puerta se abre a las 7, porque yo me he ido a trabajar a las 7 Pero ahorita, pues, ya con este miedo ya no ¿A qué? Mejor ya no Y, este, pues, nomás mando a uno de los niños a la escuela y al limón Ya sale de la escuela y otra vez a cortar limón